El legendario director Francis Ford Coppola estrena este año una película en la cual lleva trabajando alrededor de 50 años. Hoy hablaremos de Megalópolis. El primer tráiler de Megalópolis de Francis Ford Coppola ha salido relativamente hace muy poco y es el inicio de un sueño que ha perseguido durante más de cinco décadas, que se dice pronto. Es que es un proyecto que está lleno de pasión, lleno de amor por parte del director y ha sido una odisea llegar a conseguir esta producción y llegar a conseguir esta película. Entre ellas se incluye una autofinanciación de presupuesto de alrededor de 120 millones de dólares, lo cual ahora más adelante explicaremos en el vídeo, pero es una locura. Así que vamos a empezar con un orden cronológico que ayude muchísimo más a ver cómo ha llegado a producirse esta película. Y todo empieza en 1977, cuando a Coppola se le enciende aquí la chispa un poco y a sus 37 años y terminando la película de Apocalipsis Now, que esa película, la producción casi que se merece un vídeo aparte de lo que costó realizar esa película, pues tiene una idea sobre una reconstrucción de Nueva York tras un desastre. Aquí empieza un poquito el inicio de este viaje por parte de Coppola. En 1983 escribe 400 páginas de guión con sus respectivas notas. Luego en 1989 y llegando hasta 1996 trabaja en la búsqueda de financiación, pero es verdad que los estudios en este caso niegan respaldar esa visión o como que le dan la espalda a esta idea del director, contando que este director ya había trabajado y ya había realizado películas como El Padrino, la trilogía general de El Padrino durante estos años, Apocalipsis Now y otras películas que la habían puesto en uno de los mejores directores de ese momento y aún así los estudios se negaban a producir esta película. En 2001 actores empiezan a ir a audiciones para esta película y Coppola filma alrededor de unas 30 horas de metraje en Nueva York. El problema es que tras el 11 de septiembre en ese mismo año, pues el proyecto se suspende. Ocho años más tarde, en 2009, retoma otra vez este sueño reescribiendo el guión más de 300 veces a lo largo de estos 10 años hasta 2019, cuando por fin consigue vender una parte de la bodega de Francis Ford Coppola, la cual fundó junto a su mujer Eleanor, que murió en 2010, y consiguió financiar esta película. Y a partir de ahí ya empieza la grabación de la película de Megalópolis durante la pandemia de COVID, por eso también ha tardado tanto en llegar a los cines, aunque se empezó la producción hace alrededor de 4 años, debido principalmente a muchos bloqueantes que no le permitieron seguir con el rodaje. Y es que realmente es un director que no es ajeno a estas grandes apuestas por sus propias películas. En el 79 hipotecó su casa y renunció a las regalías de lo que es El Padrino para poder financiar también Apocalipsis Now, que sí que es verdad que luego Apocalipsis Now tuvo un buen triunfo y consiguió recaudar bastante, cosa que obviamente le ayudó muchísimo a nivel financiero, pero tampoco todas sus apuestas han funcionado, y es que One from the Heart del año 82 fue un fracaso que además le hizo perder 26 millones. Pero bueno, volviendo a Megalópolis, Coppola hace unos años declaró en una entrevista los estudios no están muy interesados en películas como Megalópolis, pero en los próximos 5 años la industria del cine pertenecerá a gigantes como Apple, Facebook y Amazon. Sí que es verdad que en ese sentido no se acababa de equivocar del todo, ya que 5 años más tarde sí que es verdad que son productoras muy importantes y suelen ser productoras que apuestan muchísimo por películas que otros estudios más convencionales no suelen apostar, sobre todo Amazon, y actualmente Apple también está apostando mucho por estas películas que otros estudios no aprovechan y que ellos en ese sentido sí que aprovechan. Pero es que como os comentaba, es una película que lleva mucho tiempo siendo preparada en ese sentido. Por ejemplo, en 2001 cuando se empezaron a sonar nombres, se empezaron a escuchar esos nombres de actores que estaban haciendo audiciones, se escucharon nombres como por ejemplo Robert De Niro y Nicolas Cage y tardaron muchísimos más años hasta que se empezaron a sonar otros nombres. A finales de 2022 más o menos se empezaron ya a confirmar del todo el reparto y empezaban a sonar nombres como por ejemplo Este es el reparto principal completo por decirlo así, es una película muy muy grande y podríamos estar todo el día leyendo nombres en inglés complicados, pero básicamente es un reparto, sobre todo el elenco principal, bastante de renombre y luego otra de las dudas obviamente que siempre ha existido es realmente de qué trata la película y que mucha gente tiene dudas de lo que trata porque sí que es verdad que hay pinceladas de conocimientos sobre la sinopsis pero no hay una sinopsis como tal definida hasta que obviamente la gente no empieza a ver la película y se empiece a definir como tal. Si se ha de definir en una frase, el propio director lo definió como una historia de amor que también es una investigación filosófica sobre la naturaleza del hombre pero también es verdad es que hay miles de películas que esta frase les sirve, ¿no? Pero luego si hacemos un poquito más de hincapié en ciertas partes de la historia trata sobre un arquitecto que lo que quiere es reconstruir la ciudad de Nueva York como una utopía tras un desastre. Lo que quiere es hacer una nueva metrópolis que se llame Nueva Roma y que sería un reflejo de esas épicas clásicas romanas donde el antagonista es el alcalde que intenta como destrozar o impedir el proyecto de este arquitecto. El lema oficial de la película sería El destino de Roma persigue a un mundo moderno incapaz de resolver sus propios problemas sociales en esta historia épica de ambición política, genio y amor conflictivo. Pues bien, a nivel de presupuesto y de financiación como os comentaba ha sido una película bastante movida en ese sentido y es que el propio director anunció que autofinanciaría la película con 120 millones de dólares los cuales había obtenido tras vender una parte importante de su bodega de vinos y explicó el mismo No es que 120 millones de dólares sea todo lo que tengo Ya he legado mucho a mis hijos Lo más grande que les dejo es el talento y la capacidad para hacer cosas No tendrán problemas Como siempre Coppola empujando en ese sentido los propios sacrificios que hace él por sus películas Y es que esta película para fechas de estreno se ha presentado ya en el Festival de Cannes ya han empezado a salir las primeras críticas Lo dejo un poco a vuestro libre albedrío el buscar estas críticas y ver la opinión de la gente Yo en ese sentido me reservo siempre cuando son películas tan grandes a verlas en el cine y luego ya formo mi propia opinión Pero sí que es verdad que al final cada uno tiene su propia opinión y la gente que la está viendo y críticos que la están viendo ahora en los cines pues ya empiezan a hacer sus propios comentarios Si no me equivoco al menos aquí en España todavía no hay una fecha de estreno confirmada pero sí que es verdad pues que muy probablemente llegue a finales de año siendo una producción tan grande llegará seguramente a noviembre, diciembre de este mismo año como ha pasado otros años con producciones tan grandes como por ejemplo Dune que ha llegado a finales de año excepto la dos que por temas de las vagas pues llegaron más tarde pero básicamente estas grandes producciones siempre se suelen estirar hacia finales de año así que tendremos que esperar medio año tranquilamente para poder ver esta película de momento en YouTube ya se puede ver el tráiler hay imágenes hay críticas, opiniones y de todo así que en ese sentido pues si hay curiosidad se puede buscar aún más yo tampoco me quiero llevar ningún spoiler que siempre me los llevo y acabo yendo al cine sabiendo la mitad de la película así que si tenéis curiosidad sobre la película dejad vuestro comentario y vuestras preguntas no dudéis en suscribiros dadle like y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós